Perfecto, ok amigos, parece que es esta, vamos a ver Ojito chicos, si es esta, vaya Transparente, me vas a matar del susto Esta moto no estaba acá, a ver, muévete Ay, Dios mío, transparente No hagas ruido por favor, vas a llamar la atención Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Pandilla, quiero que saluden a mi amigo transparente ¿Qué? ¿Otra vez? Sí Bueno, ustedes ya saben que, él no se ve, pero él está ahí, créanme De verdad, él está ahí, se los juro Evita tocarte El día de hoy vamos a hacer varias cosas divertidas con nuestro compañero Que por cierto, esta es la tercera vez que jugamos con él Y vamos chicos, que ya es famoso, ya todo el mundo lo conoce Aunque no se pueda ver, pero quizás porque justamente es famoso amigos Pero nadie sabe cómo es F por ti, transparente Chicos, quiero aclarar que la serie se llama Nunca hagas este mote a las 3 de la mañana en Free Fire Esto porque la primera vez que nos encontramos con transparente Básicamente hice este mote y pues nada, apareció repentinamente Entonces chicos, por favor, jamás en sus vidas Hagan este mote a las 3 de la mañana en Free Fire Les cuento panditas Hablámelo, comentámelo, conversámelo, comunicámelo, dialogámelo Estuve hablando con un transparente y él me estuvo diciendo que quería presentarme a su novia Sí señores, esto está muy raro La verdad es que es un poco loco Pero no sé de quién se trata No espero encontrarme con otra persona Igual a él, aunque sería divertido Pero hay un problema Y es que vamos a ir al cementerio Y aquí donde estoy Estoy que me cago Pero cago del susto, ¿saben? Ah, ya Entonces pues nada chicos, no voy a hablar más Y vamos a ir allá Vamos transparente, tú puedes, tú puedes Dalo todo por favor Uff Amigos, miren esos cabeceros que está dando transparente No mames Amigos, transparente es un loquillo Vale chicos, ya estamos cayendo con transparente Parece que no viene nadie Y vamos a tratar de lootearnos lo más posible para luego ir allá Pues nada, estar bien equipado, ¿saben? Sí, sí, ya a la chingada Espero que transparente haya caído conmigo Pero no lo estoy viendo Vale, ¿dónde estará transparente? Lo estoy buscando Un segundo después Ah, ya acabo de ver a alguien Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Transparente lo mató Bravo, bravo ¿Vieron eso amigos? No te creo Transparente es un crack Bueno, pero es que no te veo ¿Dónde estás? Dime algo Vale, pues vamos a coger lo que el tipo tenía acá Y pues ah chicos, tengo muy Ay, no mames, ¿vieron eso? ¿Vieron? Ah, jajaja Lola y está transparente ¿Qué amigo, cómo está? ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Estoy encantado de haberte visto La verdad es que te luciste a la hora de matar a ese tipo que estaba acá Aún así me robaste mi kill Esa kill era mía, amigo ¿Sabes qué iba a hacer? Háblamelo, comentámelo ¿Cómo me robaste mi kill? Te voy a robar a tu novia Si se hacen la buena No, mentiras, no te creas No te creas eso A ver, ¿dónde estás? La única forma de yo reconocer dónde está transparente Es que él bote un objeto o lo recoja Ay, ya lo vi, está aquí Hola amigo Por cierto amigos, les quiero explicar que el día de hoy Decidí vestirme de esta manera Algo así todo gótico Es que miren, estamos mamadísimos amigos Vean este outfit Vamos a impresionar a la mamacita de transparente Ya, de verdad, tengo muchas ansias de ir al cementerio Chicos, voy a lutear ese lugar y ahora nos vemos Disculpen, el cementerio más cercano Ok panditas, ya estamos de vuelta Vean el pedazo de arma que tengo Transparente, ¿te gusta mi fierro? Vea qué tan grande la tengo amigos ¿Qué? Y me encanta el sonido que tiene cuando te agachas Vale, ok amigos Se supone chicos que transparente me había dicho que viniéramos al cementerio Cosa que ya estamos acá Pero amigo, ¿dónde estás? Que no te veo ¿Puedes darme una señal? Ah, ok, ok, ok Ya sé dónde estás Puedes recoger tus cosas Vale amigo, entonces Se supone que teníamos que buscar la tumba Pero no mames, aquí no dice nada A ver, esta tampoco Esta tampoco ¿Qué tumba será? No mames, es que estoy perdido Esperen ¿Dónde mierda estará esa tumba? No mames, me asustaste Es transparente Dios, casi se me sale el corazón Yo aquí tratando de buscar las tumbas Ah, es que me dijo que está por acá, ¿no? Por algo puso la pared, ¿cierto? Ah, ok Es esta Esperen, ¿dañamos esto? ¿Debo dañar la pared? Perfecto Ok amigos Parece que es esta Vamos a ver Ojito chicos Sí exista Vaya Transparente Me vas a matar del susto Esa moto no estaba acá A ver, muévete Ay, Dios mío Transparente No hagas ruido, por favor Vas a llamar la atención Vea Entonces esta era la tumba, ¿verdad? Ok, amigos No mames ¿Están viendo eso, chicos? Oh, por Dios Dios mío No me digas que esa es tu novia No mames ¿Por qué se está retorciendo de esa manera? No, no, no Transparente Qué susto ¿Por qué haces esto, amigo? Me voy de acá Llévame, por favor Vámonos de acá Yo no quiero conocer a tu ex novia ¿Por qué? Pues está muerta Larguémonos de acá, por favor Vean qué horrible, amigo Allá atrás está Qué horrible Aléjate Amigos No van a creer lo que me dijo Transparente Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Se acuerdan de la chica que vimos allá en el cementerio? Pues adivinen qué Me contó que ella jugaba Free Fire ¿Y qué fue lo que le pasó? Resulta, chicos Que hizo la jugada prohibida Hizo la 8-0 ¿En serio? ¿Saben a qué me refiero? O sea, jugó PvP Pero hizo la 8-0 ¿En serio? ¿Y qué fue lo que le pasó? Le rompieron la espalda con una escopeta Con una M10 ¿No? ¿Cómo es? M10 Por eso, chicos Era que se retorcía Pobrecita Yo espero jamás hacer esa jugada, chicos Transparente ¿Qué te hiciste? A ver, a mí me gusta que Transparente me lleve en autos Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras ¿Qué nos ayuda? Porque de esa manera es como lo vemos Transparente ¿Te vas a subir? Ojito, amigos Estamos con nuestro queridísimo chofer Transparente Tenemos compañía, amigos Bájate, bájate, Transparente Que vienen aquí Los escucho Ahí vienen Vamos, vamos, Transparente Uf, en toda la cabeza la pusimos en cuatro Parece que tiene su compañía Amigos Llámenle a la policía Nada más, es Transparente Corre, 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 corre No, parecí que mataron a Transparente No te creo Vamos a ver si acabamos con el tipo A ver, ¿dónde está? Está acá No, chicos Ya volvimos Me va a tocar que hacer la teletransportación Transparente es por nuestro bien Ya la tenemos perdida Perfecto Justo donde quería venir Y en esta ocasión estamos con Transparente Por supuesto Vamos a ver qué cositas podemos hacer De hecho, chicos Transparente me acaba de decir Que quiere entrar al ring Por lo tanto Vamos a ir a verlo Porque supuestamente Dice ser muy bueno Dice reventar cabezas Y dice ser todo un profesional Así que nada, chicos Vamos a ir allá Vale, chicos Ya estamos arriba del ring Transparente Se supone que está dentro del ring Y todo esto Para enseñarnos Qué tan bueno es con los golpes Porque me estuvo diciendo Que había sido campeón De Botseo Así que nada, chicos Vamos a prestar atención Cuando tú quieras Transparente Inicia cuando quieras De verdad Ahora quiero que estéis Bien atentos A lo que vais a ver Ojito, amigos ¿Están viendo eso? No, esto no puede ser posible Uy, sí Ya está muy creíble Ya me dio miedo ¿Te imaginas enfrentarme Con Transparente En el ring? Oh, goody, man No mames No mames Es que me pone a jugar Minecraft Dios mío No te creo ¿De dónde aprendiste Eso Transparente? Quiero que me lo enseñes Ay, no Es que vean, chicos Son mamadas Es demasiado Es demasiado Es demasiado Y seguramente Pega demasiado Pega mucho Wow Definitivamente, chicos Definitivamente Transparente Es un crack Así que la próxima Ten mucho cuidado Antes de meterte Con mi amigo Ay, qué miedo Yo me voy Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Si quieren volver a ver A mi amigo Transparente Pues deja tu pulgar arriba Y no olvides tomarse La tacita de bambú Dejar un comentario muy bonito Y nos vemos en la próxima Adiós